Detrás de ti hay algo esperando Puede atrapar tu amor y no dejar que llegue a mí Que de sus frutos que sea nuestro gran amor Si en el sendero te veo yo quiero Besarte con mis ojos y con el viento del mar peinar tu pelo Para amar solo es preciso dar Tienes que desenredar a tu corazón Del mal de este mundo y entonces me amarás Tienes, no pienses que esto es mentira Decirte poesías que me importa Esta vida es corta y no nos va a esperar Tienes que desenredar a tu corazón Tienes que desenredar a tu corazón Detrás de ti hay algo esperando Puede atrapar tu amor y no dejar que llegue a mí Que de sus frutos que sea nuestro gran amor Si en el sendero te veo yo quiero Besarte con mis ojos y con el viento del mar peinar tu pelo Para amar solo es preciso dar Tienes que desenredar a tu corazón Del mal de este mundo y entonces me amarás Tienes, no pienses que esto es mentira Decirte poesías que me importa Esta vida es corta y no nos va a esperar Tienes que desenredar a tu corazón Tienes que desenredar a tu corazón Del mal de este mundo y entonces me amarás Tienes, no pienses que esto es mentira Decirte poesías que me importa Esta vida es corta y no nos va a esperar Detrás de ti hay algo esperando